Las enfermeras de práctica avanzada en oncología somos parte de un proyecto pionero e innovador en Chile. Somos el primer grupo que va a implementar este rol favoreciendo y beneficiando a nuestros pacientes, centrada en el área oncológica y atención de equipo de nuestros pacientes. Acompañamos al paciente tanto en sus procesos quirúrgicos, de quimioterapia o de radioterapia. Todas tenemos formación especializada en el área que nos permite entregar una atención humanizada y centrada en el paciente y su familia.